El ingeniero Mauricio Prumaño, asambleísta, y el alcalde economista Ramiro Barros expresan que sí se puede disfrutar de eventos artísticos sin alcohol y en familia, una propuesta que el cantón debe apoyar. Bueno, creo que uno de los cambios que hace el alcalde actual ya es una festividad sin alcohol. Yo creo que eso va a ser una de las líneas que se tiene que hacer. A veces muchos conflictos se dan por problemas de mucho abuso de alcohol. Creo que ahora la gente está disfrutando, sin necesidad de tener un alcohol para su brindis. Así que esperamos que estas fiestas sigan así. Seguimos nosotros apoyando también a estas fiestas. Esperamos que todos los mejillenses nos sintamos orgullosos, más orgullosos todavía, de vivir aquí en este lindo cantón. Sí, es importante siempre cuando uno festeja, por ejemplo, la cantonización, es saber que mucha gente peleó para esto. Mucha gente, a veces nuestros abuelos, mis abuelos pelearon por esto. Y esto lo que hay que hacer es hacerle crecer, progresar. Y es lo que estamos haciendo en el cantón Mejía, que el cantón Mejía se reconozca a nivel 2 del Ecuador. Tiene que sonar en toda América Latina. Y es por eso que estamos haciendo el esfuerzo. Aquí la alcaldía está haciendo todo el esfuerzo posible para que este cantón Mejía surja. Y nosotros apoyando el hombro para mejorar esta situación. Bueno, realmente hay un sistema de seguridad que en este momento se está realizando a través del Centro de Atención Ciudadana, en primer lugar. Y lo otro también a través de la policía y también de los militares que han colaborado para el control. Obviamente también está la quebatura política y la Comisaría Nacional, en donde se está revisando a las personas que están ingresando tomadas o están consumiendo alcohol, pues sean retiradas del escenario. En lo absoluto no se está vendiendo nada de alcohol. Y realmente los auspiciantes, como ustedes ven, no son tampoco, son empresas que fabrican alcohol, en lo absoluto. Más bien son otra clase de auspiciantes, lo cual nos permite mantener esa campaña, ¿no es cierto? De Mejía por la vida sin alcohol. Diría que es un apoyo fundamental para que los militares se encuentren acá porque están garantizando la seguridad. Así mismo como la policía, bomberos y también la Cruz Roja con las ambulancias para evitar cualquier inconveniente que pueda suceder. Más bien invitamos a la ciudadanía para que lo disfrute, disfrute estas festividades, la festividad del Chagra también, pero sin alcohol. Realmente es una campaña en la cual queremos promocionar para que de alguna manera tengamos esa confianza de salir a disfrutar todas las actividades y las festividades por los 131 años de cantonización con la familia, con tus hijos. Y yo creo que eso es lo que nos llena de orgullo a los mejienses, poder disfrutar en paz y poder salir con toda la tranquilidad a disfrutar de todas estas actividades.